¿Qué es lo que tengo que saber? Lo que tenés que saber, mi amor, yo sé que te lo tendría que haber dicho antes. Pero te lo va a decir ahora. Te lo voy a decir ahora. Te va a sorprender. Y te va a encantar. ¿Sabés qué, papá? Bueno, mejor se lo cuento yo, dale. ¿Sabés qué, papá? ¿Te quiere cantar en el altar? ¿Qué tal? Se lo dije, se lo dije. ¡Ay, qué bueno! ¿En serio era eso? Sí, es un romántico. Venimos, papá, un abrazo, un abrazo. Mi amor, mi amor. ¿Qué pasa? No canto a mí tan bien, me encanta. Gracias. Gracias. Pedro, por favor, por favor, yo te lo suplico, ¿sí? Tenés que hacerte esfuerzo. Barbie es, mira, es genial, divina. Vos tenés que representarla como a mí, como a mí. No, no, no. Señora, señora. Sí. Ya, chica, baila muy bien. Sí. Baila muy bien, pero cantando, cantando le falta afianzarse. Cantando no tiene seguridad. Cantando, cantando es un desastre, señora. ¿Cómo se atreve a decir eso de mi hija? ¿Así? Barbie es mucho más talentosa que Antonella. Ah, ¿qué? Seguro que le pidió a Antonella que no me represente. Por eso no me quiero representar ahora. No, 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 no. Barbie, basta, basta. Seguro que debe estar arreglado de la mano, sin ninguna duda. No, 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 no. Ay, por favor, yo le juro que no. Te lo juro, por Dios, que no. Peter, por favor, vos tenés que hacer que Barbie sea una superstar. Pero sí, querida, sí puede serlo, pero que forme parte del cuerpo de baile en tu próxima presentación, pero que no cante. No, no, no. No puede can... ¿Qué? Peter, por favor, vos tenés que dejarla que cantemos juntas. No, 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 no. ¿Qué querés, Antonella? ¿Qué querés? Un suicidio artístico, querés. No, no quiero un suicidio artístico. Antonella, espero que hagas algo. Vamos. Sí, más te vale que hagas algo. Momentito, señora, chiquita, ¿cómo es el nombre de la nena? Barbie. Barbie, Barbie, mira, querida, ella no puede hacer nada. Antonella, no la molesten porque acá que toma las decisiones soy yo y hago lo que a mí me parece, Antonella. Sí. En el pub que te conseguí para cantar mañana a la noche, esta chica no va. Yo la llevo. ¿Antonella? Ya escuchó, señor, ella la lleva mal, que le pese. Sí, señora. Si ella no va, yo no voy. Ahí está. Antonella, pero vos no podés chantajearme así. Claro que puedo, sí que puedo. Yo la llevo, sí, sí. Ya la escuchó, así que me lleva. No te preocupes, amorcito. Cuando seas muy famosa, a este gusanito lo aplastamos. ¿Y, ma? ¿Estás cómoda acá? Cómoda, estoy comodísima. Me encanta este lugar. Mirá qué linda habitación, tan alegre, no toda para mí solita. Y además tiene una vista preciosa, ¿viste el jardincito que se ve de ahí? Me siento realmente una princesa, una princesa. Eh, ma. Ma, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Porque es mentira, Facundo. Porque no me siento una princesa. Porque yo tenía todo. Era rica. Tenía una casa divina. Me siento una tonta. Mirá dónde terminé. Calmada, calmada. Esto es por un tiempo nada más. Es hasta que podamos sacar a esa mujer de nuestra casa. Crédito, Crédito, Crédito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ew! 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 ¡Mirá! ¡Mirá! ¿Estás viendo lo mismo que yo? ¿Esa es Tamara? Parece otra, pero sí, sí es Tamara, mirá. Pero esta está re distinta. ¿Qué le pasó? ¿Qué haces? ¿A quién vas a llamar? ¿A quién llamás? Disculpame. Hola Hey, Facu, Facu, soy Bruno, ¿me escuchás bien? Sí, ¿qué pasa? Escuchame, estoy con Gonzalo en un boliche medio heavy Vinimos para acá a bailar y no te imaginás a quién tengo bailando enfrente, Facu ¿A quién? A Tamara, a Tamara Parece otra, vos no sabés lo que es, no te imaginás Yo creo que me vengo urgente para acá Venite, dale, venite Imagino, hija, escuchen, escuchen esto Estamos en el altar, nosotros dos, ¿no? Y el sacerdote ya nos consagró como marido y mujer Nos dimos un beso terrible, que se murieron todos, suspiraron y todo eso Y ahí él dice, Leandro Díaz Rivarola ya puede cantarle a la novia Y ahí vos me cantás esa canción, la que me gusta a mí ¿Me cantás un poquito? Contame un pedacito Bien Ella es el agua de mi desierto La que se roba mi sentimiento Me encanta, me voy a morir de la emoción, ese día me muero Ese día me voy a caer desmarrada, así que hay para alguien que me ataque Ay, sí, va a estar lindísimo ¿Sabes lo que tengo yo? ¿Qué, qué? A ver Yo me anuncio acá No se rían, ¿eh? Ay, a ver Tengo un calendario y voy tachando todos los días que faltan para la boda Y faltan solamente tres semanas Una, dos, tres semanas Una, dos, tres semanas Tres semanas Tres semanas, me tengo que ir a la modista Tengo que ir a la modista Le digo, socorro, que me acompañe Chao, hijita Sí Chao, mi amor Chao Chao, mi amor, ¿eh? Chao Chao, mi amor, Pío Ay, Dios, Dios ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué me obligaste a mentirle a tu mamá? ¿Por qué? Porque me pareció lo mejor, pa Está tan ilusionada Pero, a ver, mi amor Ella tiene derecho a saber lo que pasó con Barbie Yo no le puedo mentir a tu mamá No le puedo mentir Justo me había decidido a decirle toda la verdad Y vos me salís con esto Perdóname, pa Perdóname, pero ¿Te puedo pedir un favor? ¿Qué? ¿Qué? No le digas nada Hasta que pase el casamiento No, no, no Por favor, te lo pido, papá Va a ser lo mejor, en serio te lo digo Porque mirá si trae algún problemita esto y se complica todo Por favor, te lo pido, papá Hacelo por mí, por favor, te lo pido Por favor, papá Pasa el casamiento y después se lo decís Por favor Está bien Está bien, te lo prometo Me caso Y se lo digo Gracias Muy bien Vos tenés que recorrer todo el escenario La clave Es el pelo El sentirte segura No me vengas con un tango llorón Que yo necesito ritmo Porque música Mi corazón es ritmo Que a mí no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón Porque estoy fuerte Y según a veces te diré Porque tú viste suerte Guau, sí que yo me vuelvo crazy Muy bien Cuando pienso en el tonto ese Que mi en la izquierda Me dijo de atrás Oye, nena, qué linda que está Ahí me di vuelta y lo vi de costado De costado De costado, rato De pelo Me agarró la mano Se hizo Y me dijo Baby, vamos a bailar Stop ¿Qué tal viste? Bueno, bastante bien Pero tenemos que seguir ¿Te parece? Sí, Barbie Sí, a ver si me entendés Que mañana te tienen que salir Todo espectacular en el pub ¿Me entendés? ¿Sí? Así que ponlo con las piezas Y hay que seguir ensayando Me van a salir espectaculares Pero ahora no quiero ensayar más ¿Ah, no? ¿Y entonces qué vas a hacer? Ah, ahora quiero divertirme Sí, no me digas Mira, ¿y con qué te vas a divertir? Voy a llamar a tu ex Perdón, ¿qué? ¿Qué, qué? Perdón A pronto Sí, es rarísimo Que esté Tamara acá No sé cómo los viejos La habrán dejado venir ¿Sabés qué? No me importa Lo que hace o deja de ser Tamara No me importa No, ya sé A vos le digo Que te importa Lo que hace o deja de ser Josefina Y sí, es verdad ¿Y sabes qué? Mejor me voy Y la voy a ir a ver a ella No, sí No, no te vayas Loco, ¿eh? No te podés Y la sigón, ¿eh? Hola Ah, Barbie Barbie, ¿sos vos? Hola, ¿dónde estás? Escucho música fuerte Estoy con mi hermano en un boliche ¡Qué bueno! ¡Ay, me encantaría conocerlo! ¿Y por qué no te venís? Dale Dale, dale, dale Te espero Anotá la dirección Dale, decime ¿Qué haces? Miren lo más rápido que pude ¿Dónde está Tamara? Acá está, mirá Mirá lo que es Parece otra Es verdad Es irreconocible Parece otra mina Si no la veo No lo creo No quería irme a dormir Sin hablar con vos ¿Conmigo? Bueno Yo los dejo solos Solamente vine para acompañarla Nada más No, no, Mati Quedate en serio ¿Seguro? Sí, no hay problema Bueno, ¿y de qué me querías hablar? Mira, Guido Yo quería decirte algo Que me quedé pensando Después de que vos hiciste Lo que hiciste ¿Que te referís a A la carta Y a la decisión de irme? Sí, a todo eso Mira, vos para mí Sos muy importante Y no quiero que sufras Y menos si es por mi culpa Yo sé que el accidente Fue eso Un accidente Sé que no lo hiciste a propósito Lo tengo claro Sí, pero vos te llevaste La peor parte, José Bueno, ¿será que yo Tenía que aprender algo? El destino O esas cosas No sé Por eso Quería pedirte que Acepte ser mi amigo Y que confiemos los dos El uno en el otro Sí, sí, está bien, sí Hola Ah, sí, ¿cómo estás? Bueno, dale No hay problema Sí, José Está acá conmigo Dale, vamos para allá ¿Quién era Mati? Patito Quiere vernos Solamente en ustedes confío Yo sé que no tendría Que abrir la boca No tendría que decir nada Pero Es muy fuerte Esto de tener una hermana Y mucho más fuerte Saber que Esa hermana Es Barbie ¿Qué? Barbie No lo puedo creer Yo tampoco lo podía creer Al principio Pero según parece Es verdad Mi papá me lo confirmó No, no, no En serio No lo puedo creer Pensar que yo creía Que todo esto era una mentira Más de Antonella Sí Pero lo que me da más miedo Es que Mi mamá se entere De todo esto Y quiera suspender El casamiento No, yo no creo Que tu mamá Sea capaz de hacer Una cosa así, ¿no? Mi mamá y mi papá Estuvieron discutiendo Mucho últimamente Ay, no, qué mal Sí, sí La verdad ¿Saben qué? No quiero que mi mamá Se llegue a enterar De que mi papá Tiene otra hija con alguien Y va a querer suspender todo ¿Entendés? Sí Sí Y la verdad Yo le pedí a mi papá Que no diga nada Hasta después del casamiento ¿Y él qué te dijo? Me dijo que Que no iba a decir nada Me lo prometió Y igual Sigo pensando en Barbie En mi mamá Y sí Me imagino, ¿no? Adelante Permiso Sí Hola, chicos ¿Interrumpo algo? No, no, no ¿Gonzalo? Sí Te vine a ver a vos José Ay, hola Hermanita Ay, llego justo Para el tecito ¿Sabes que? Una masita seca Para que compartamos todo No, pero yo no Ay, a mí me encantan Las masas secas Ah, ¿viste? Yo como que Yo voy a probar No, yo no Yo no A mí no me gusta comer Antes de ir a dormir No, no, no Porque me gusta ir livianita A la cama, ¿viste? Tranquila ¿Estás bien? ¿Estás cómodo? ¿Te querés sacar la capita? No No, no Un tecito Ay, ya te lo Están fríos Sí Qué bien la acomodaste Cuando las veas pasadas Te vuela con ellos, Blanca Fueron muy amables con vos Te dieron otra oportunidad Nada de ser amable Pensá que tu vida Hubiera sido distinta, Blanquita Si la cabra patagónica No aparecía y te robaba a Leandro Callate Vos Resentida Digo lo que pienso En cambio vos Es una tarada Que te deja llevar Por sentimentalismos Pensalo bien, Blanca No No me hagas caso Blanca Tu peor Enrico Tu peor En su casa No sé qué viniste a hacer Pero ellos pronto Se van a casar Callate, estúpida Basta Buena para nada Calle de la boca No ves que sos una tarada Basta Basta, basta No, pero si Me comí cuatro nada más No sabéis para tanto No, no Basta vos No Basta a mí A mí De pensar cosas que me hacen llorar ¿Qué te hace llorar, Blanca? Y adentro Como si no estuvieras ¿Cómo qué? No estás acá No, no estoy Estoy acá ¿Qué decían algo? No, yo le decía a Blanca Porque es lo que le hace llorar Pero no me contesta Dice que algo me hace llorar Sí, te voy a llorar No sé lo que te pasa ¿Tenés ganas de llorar? ¿Tenés frío? Tengo frío Tengo frío Es un ataque de pánico Es un ataque de pánico Me parece que es un ataque de pánico Te voy a pasar No te angusties Tengo miedo Tengo miedo de todo, Leandro Sí, tengo frío Tengo miedo Te voy a llorar Estás triste, Blanca y conmigo Con Carmen Con Carmen Soltalo, Leandro No, no Ahí está, ahí está No me he acoplado Por favor ¿Estás bien? ¿Estás mejor? Sí, sí, sí ¿Puedes llorar? Leandro Leandro Tamara, ¿podés dejar de hacer el ridículo ahí arriba y bajar? ¿Qué es fatal, Leandro? Lo mismo que vos Vení conmigo, bajá ¿Cómo que volviste loco? Yo no me pienso bajar Déjame pasar un motivo Yo no te voy a dejar hasta que lo bajes, Tamara Vení conmigo Yo voy a bajar, Leandro Por favor, Tamara ¿Tenés que...? Ey, 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 flaco Dejá de molestar a Tamara ¿Y vos quién sos, tarada? A mí no me desiste nada ¿Quién sos vos, Leandro? Nadie, no hay nadie Vemos volar De acá, dejame mi paso, leandro Por favor No, yo no me voy a ir hasta que vos me vengas conmigo Te voy a ir a ningún lado, Leandro Yo puedo hacer con mi vida lo que quiero, ¿eh? ¿Qué? ¿Vos estás loca? Yo te saco bajón que sea lo último que haga Ey, querido Te lo digo por última vez Dejá de molestar a Tamara Y si ha visto que si no entendés por las buenas Vas a entender por las malas De una... ¿Cómo le vas? Barbie Dios No he llegado más No te preocupes, igual... No fue una muy buena idea que hayas venido ¿Por qué? Porque me parece que acá en cualquier momento se pudre todo No me importa Si estoy con vos no le tengo miedo a nada Es la última vez que te lo digo, Nene, borrote No, no, dejame más No te lo voy a repetir Te vas y acá Ni pienso Ey Romero Ártale Ya está Ven conmigo, no puede Ey, ¿qué pasa con este flaco? Este idiota Está por estar con mi amiga ¿Qué te pasa, Nabo? ¿Qué te pasa, eh? Dime Quédate acá, Barbie Quédate acá Yo no necesito mi ayuda Quédate acá Vimos de casualidad a ese lugar Yo ni lo conocía Y la verdad que cuando la vimos a Tamara Estaba irreconocible No lo podíamos creer, chicos Pero no entiendo por qué estaba irreconocible Porque estaba como disfrazada completamente de piba gótica, darky No, 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 no saben lo oscura que estaba No lo podíamos creer con Bruno Para colmo, ¿a quién se le ocurre llamarlo? A Facundo para que la vaya a buscar A Facundo Justo a Facundo Justo a Facundo Yo no lo hubiera llamado nunca Pero bueno, viste cómo es mi hermano La verdad que no, no sé Aparte la onda del lugar Muy pesada La gente Horrible Yo me fui al toque No sé qué hacía Tamara ahí No, no me explico lo que hacía Es mi culpa ¿Qué? ¿Qué decís, Pato? Es mi culpa Porque ella fue ahí por mi culpa ¿Sabés por qué? Porque yo volví a las populares Si no, ella estaría acá con vos y con Sol, ¿sabés? No, Patito No, no te podés tirar abajo Si no es tu culpa No, es mi culpa, Matías Es mi culpa No, no es mi culpa Es mi culpa Mati No lo puedo creer Pobre Patito Siempre se hace cargo de todo Sí, tal cual Es demasiado buena Eso es lo que pasa Bueno Quiero que me digan Qué cosa es tan importante Para que me hayan hecho Levantar justo cuando estaba pegando el ojo Bueno, perdón, Anto Pasa que estábamos por acostarnos En casa de Kate Y bueno, no pudimos esperar Hasta mañana Para contarte algo Que tenés que saber ahora mismo ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué cosa? Bueno Respirá un poquitito Patito se pasó con las populares ¿Qué? ¿Qué? Eso Y si vos no volvés con las divinas Antes de la competencia Estamos perdidas Perdidas Sí Por favor, amiga Tienes que volver con nosotras Tienes que cantar, bailar Con nosotras Hacer todo con nosotras Bueno Bueno, eso Eso ya lo veremos ¿Cómo ya lo veremos? Amor, ¿no te importa Que las divinas perdamos? A ver, Pía No es que no me importe Es que yo En este momento Tengo cosas Más urgentes E importantes Que hacer en este momento ¿Sí? Y eso sí Tengo mis cosas que hacer y Bruno Con Barbie Bruno, ¿qué te pasó en el ojo? Nada, choqué con un puño cerrado Pobrecito, mi amor No sé, ya te traigo lleno, ¿sí? Bueno, Antope Pensá en lo que te dijimos, ¿sí? ¿Vamos, Kate? Sí Sí, vamos No No, no No, no No, niña ¿Qué esperas para irte a dormir? ¿Yo? Dale, Antope Dale, Antope Yo me voy Sí, yo me voy Bueno, pero no hablemos más de Patito Bueno, no hablemos más de Patito Bueno A ver, hablemos de cómo es que se te ocurrió Venir a visitarme a esta hora Porque me moría de ganas de verte, José Eh, quiero decir En realidad justo Volví al boliche Pasé cerca de acá Igual no hace falta que te justifiques Digo, vos sos mi amigo Y los amigos se pueden visitar a cualquier hora A mí no me molesta Claro Está bien Sí Sí, ¿sabés qué? Hoy, de hecho, le fui a pedir a Guido que también sea mi amigo Ajá Y... Y este chico, Martín ¿También es tu amigo? Sí Sí, también es mi amigo Pero él es un amigo Especial ¿Y? ¿Te sentís un poquitito mejor? Sí Bueno, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no te quedás a dormir con José? Porque ya es tarde Y tu mamá te va a empezar a preguntar ¿Qué te pasó? ¿Por qué te sacaron o no? Sí, pero igual prefiero irme a mi casa, ¿sí? Gracias Bueno, está bien Pero entonces te acompaño Porque... Te juro que me mata verte así Patito A vos te pegó muy mal lo de Tamara, ¿no? Sí ¿Cómo querés que no me peguen mal? Si cada día que pasa Tamara está peor Y la verdad a mí me preocupa mucho ese tema Porque yo la quiero mucho a Tami Pero mucho, ¿eh? ¿Y a mí? ¿Todavía me querés? Porque... Con todo esto que está pasando Hace un montón que no me decís que me querés Me hartaste, Facundo Me arruinaste la noche ¿Y qué derecho tenías? Ningún derecho Yo me luqué para venir acá Me maquillé Me produjo... Pará, pará, pará ¿Vos te viste de espejo? Tamara, estás hecha una ridícula Perdóname, querido Pero a vos nadie te invitó para que vengas acá Y segundo No te voy a permitir que opines sobre mí Dejame en paz de una vez Pero vos no podés estar afuera de tu casa Hasta ahora en un día de semana como hoy Perdón Si yo puedo estar donde quiero Cuando quiero Y cómo quiero, ¿sabés? ¡Imbécil! No vuelvas a hacer eso en tu vida ¿Me escuchaste? Ahora, ¿te quedó claro el mensaje de mi chica? Date a tu casa y no te vuelvas a meter Donde no te llaman, tarado Porque te aseguro Vas a quedar peor de lo que quedaste hoy Ay, ay, ay Pará, pará, pará Me duele, me duele, Barbie Me duele Uy Bueno, quiero que sepas que estuviste muy valiente Te peleaste con un montón de chicos Para defender a tu amigo Mirá, Barbie A la gente que yo quiero y la banco No me importa pedirme por ellos No sabía que era así todo lo del catering Hola, mi amor ¿Cómo estás? Estaba diciendo del catering Que es un montón de cosas Viste que la bandejera inicial Primer piso Segundo piso Primer plato Segundo plato Tercer plato Cuarto piso Es un montón de cosas Claro Para mí, con los pancitos de Mónica Que son riquísimos, ya está Sí, son riquísimos Pero no alcanzan para un casamiento No hay que ser tan miserable Uno se casa una sola vez en la vida Socorro, no, mi amor Ah, sí Sí, claro, mi amor Una sola vez en la vida Una sola vez Me vine corriendo Porque sentiste el olorcito rico Y me vine Sí, sí, está bien Bueno, me hablaron de la torta también Me están ofreciendo Tres, cinco y siete pisos Siete pisos Ay, mamá Estás loca Sí, muchísimo Va a haber que ir a cortarle en ascensores Ay, mamá O te alzo yo en brazos también Desde que me dijeron Lo de los siete pisos Que me puse a pensar El chiste del ascensor Te juro Hola, ¿qué tal? Permiso Interrumpo La verdad es que no sé De qué se la da esta Barbie Se hace la muñequita simpática Y al final resultó ser una arpía Sí Te digo que a mí me hizo pisar el palito Porque mirá que yo pensé Que era buenita y buenita Sí, no, buenísima, divina Mirá qué divina que será Que la fin de eso terminó quedando con mi novia Una simpática total Bueno, eso no es todo Pero si me dejara meter Aunque sea un bocadillo Yo les podría decir ¿Qué? Es lo que vi ¿Qué viste? No No, no ¿Sabes por qué? Yo no les digo nada No, 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 amiga Eso es muy feo, ¿eh? Cuando uno empieza algo No lo puede dejar por la mitad Lo tiene que determinar Bueno, bueno Bueno, está bien Se los voy a decir Yo vi Que Barbie Le partió La boca ¿A quién? A Bruno ¿Qué iba a ser? Ah, no Sí Ah, no Pero esto es tu madre Sí, sí Esta Barbie es una porquería de personas, chicas Es terrible Pero eso no es lo peor Dígame Uy, me la tengo que bancar toda la noche Dígame ¿Qué voy a hacer? A ver, ¿qué voy a hacer? Yo sí sé qué vas a hacer, Antonella ¿Qué? Vas a hundirla Vas a aplastarla Vas a reventarla Vas a hundirla, Antonella Epa, epa, ey ¿A quién hay que hundir? ¿Qué le pasa? Ay, espérame, amiga Vos no, Antonella En serio, ellas me pegaron demasiado Quiero decirte algo muy importante Leandro Pero vení Estás cogoteando como gallina en balde ¿Qué haces? No, no, estoy Las chicas grandes están hablando sus cosas De estas cosas de menas No, no, no me di cuenta Bueno, escúchame a mí, vos Que te estoy contando lo de la tora Sí Siete pisos está bien, que es un montón Pero, ¿qué hacemos? ¿Cinco pisos? Sí O cuatro Patito Llame Mirá Bueno, ya está Quiero decirte algo Bueno, ¿qué? ¿qué? Estoy saliendo a don Bruno Ayer nos besamos y Siento cosas muy fuertes por él Ah, qué bueno, qué bueno Bueno, perdón No quiero interrumpirla Yo ya sé que son grandes Y que, bueno, tienen sus cositas Pero, bueno, se hicieron amigas Así que quieren tomar algo ¿Quién es el carter? No, 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 más Nos tenemos que ir, ¿sí? ¿Me sigues contando en el camino? ¿Por qué? No, no, no Las cosas del carter ¿Para qué? ¿Qué mandrada, qué? ¿Quién es? No, tranquila, tranquila ¿Qué mismo? ¿Qué le crees que sacas, estás loco? No, no, pará, pará, pará Pará, ya está, ya se fueron todos Me quedé esperando a que se vayan todos Pero igual mi papá puede volver en cualquier momento En serio, Guida, anda Ya está, José, ya está, listo ¿Qué otra cosa me puede hacer tu viejo? Ya está Ya mandó carta o documento Ya arrancó el juicio, listo, ya está Igual no te vine a hablar de eso ¿Y entonces? Nada, quería decirte que Viste ayer que me dijiste que querías que Que sea tu amigo Sí Bueno, José, perdóname, pero yo no puedo No entiendo, Guido, ¿qué decís? Eso, la verdad Yo no puedo ser tu amigo, lo sabes perfectamente Y por una sola razón Porque te amo Te amo con toda mi alma Solo, yo no puedo ser tu amigo Y bueno, no me quedé otra. Cuando vi que a Fácula le estaba andando para que tenga, tuve que intervenir. Está medio agrandadito este muchacho, me parece. No, 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 pará, que el chico está diciendo la verdad. Si él no hubiese saltado, no sé, se me hubiese complicado mucho más. No era un mano a mano. Sí, igual se nota que atajaste un par de peñas con el ojo, ¿eh? Eso es tan gracioso, Santiago. Te quiero ver a vos ahí. Disculpame, a mí no me pega nadie. Claro, no te pega nadie. El primero que se te cruza es salir corriendo. Bueno, convengamos que tan valiente no soy, pero... Ah, o sea que no me hubieras defendido a mí, a Solcito, a tu novia. Pero Sol, deja de decir, pavadas, ¿cómo no te voy a defender a vos? El primero que te quiere tocar un rulito. ¿Sabés cómo cobras? Qué mentiroso que sos. Y acabas de admitir que no sos tan valiente. Y ahora te hacés el superhéroe. Ayá, ayá, ¿qué te pasa? Porque te haces sin nadie. Acá, comando. Ayá, Tamara. ¿Amigas sos vos? Sí, soy yo. Pero ya no somos amigas. Yo no me merezco que él me haga algo así. No, no, bueno, pero... Pía, vos pensás. Si está el chiquilín, ¿no vale la pena? Bueno, amiga, me parece que lo que le está diciendo no le va a ayudar en nada. Bueno, sorry, pero... Pero la verdad... Últimamente Bruno está hecho un inmaduro. Hoy conmigo, mañana con vos. Decime, a ver, ¿cuánto tiempo le puede durar ese nuevo feeling que está teniendo, eh? Yo misma me voy a encargar de que se separen. Estoy decidida sola en la vida imposible. No, chicas, ¿eh? No se la van a llevar de arriba. Conmigo no se meten, no se las van a llevar de arriba. Mira. Así que... Ahora son amigas. Sí, somos amigas. ¿Cuál es el problema? Pero qué sorpresa, no sabía nada de vos. Mil disculpas. No te llamé porque donde estaba no tenía mucha señal. En el encierro no perdiste el humor, eh. No, ni la dignidad. ¿Qué querés? ¿Lo que quiero? Pensé que tu hija ya te lo había dicho. Bueno, me dijo que no podía volver a casa porque estabas vos. ¿Te gusta mi casa? Ay, sí. Tenemos un montón de cosas en común. Mira, me casé con tu ex. Me encanta tu casa, la tenés divina. Y quiero tener una hija famosa como vos, mira. Ah, algo más, mi amor. Sí, lo más importante. Me encanta Leandro. ¿Así te dijo? Sí, sí, así. Y yo, te juro, Carmencita, así como vos me quedé pasmada. Sí, pero ¿cómo? Y quiero que sepas bien que yo en otro momento no te lo hubiera dicho, ¿viste? Porque me lo guardo, eso me lo quedo. Y ahora te lo digo, te lo digo. Sí, pero si ahora tenemos que estar unidas. Porque yo, claro, yo te quiero mucho y te estoy re agradecida, Carmencita. Sí, pero si ya se... Sí, sí. ¿Todo bien? Todo bien, bien. Sí, todo bien. Le estaba contando a Blanca cosas de la fiesta, todas cosas y ella me hacen chistes. Es que linda va a estar la fiesta del casamiento. Hablando de eso del casamiento, yo decidí que todo lo de la comedia musical lo voy a postergar hasta después del casamiento. Ah, qué bien, mi amor, lo haces. Sí, sí, sí. Es una decisión tomada, absolutamente tomada. Bueno, qué bueno, por una causa noble, ¿no? Más que una causa noble, es por amor. Sí, qué bueno. ¿Está todo bien, seguro? ¿No pasa nada? ¡No! No pasa nada, sí. Todo bien, todo bien, no pasa nada, no pasa nada. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿listo? ¿Están preparados? ¿Vamos? Ok, ahí va. No pasa nada, no pasa nada. Un sentimiento, una manera de vivir, una pasión. Una pasión. A volar, vamos, a ocupar nuestro lugar Vamos, de todo el tiempo a comenzar La vida siempre es una tienda y nuestro sueño puede ser Realidad, realidad Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento Perdón, chicos, perdón, pero es obvio que yo nunca voy a poder Josefina, no seas tan dura con vos Esta es tu primera vez, estuviste bien, va a mejorar No, no, profesor, yo no veo, pero no soy tonta Me doy cuenta que esto fue un desastre Y desde ya les aviso a todos que la fiesta en mi casa se suspende Es obvio que no tengo nada que festejar No, pará, 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 José, despacito, despacito No, Dios, saludo Pará, José, te vas a caer Pará, despacio, yo te acompaño Pará, 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 José, pará No, Mati, déjame Vos viste que eso fue un desastre José, profe, tiene razón Vos no te podés tirar abajo como te tirás No es justo, no es justo, ¿eh? No, claro que no es justo No es justo que yo me haya prestado semejante papelón adelante de todo el mundo No sé que se me cruzó por la cabeza cuando aceptás en esto Ganas de vivir Eso se te cruzó por la cabeza Sí Pero ahora no tengo ganas de nada Todos confiaron en mí, me apoyaron y yo le fallé Resulté ser una débil No No, débil no Justo vos no, hermanita A vos, de golpe se te oscureció la vida Vos saliste adelante, sos fuerte como lo hiciste siempre Entraste en un instituto Conociste a mucha gente nueva Aprendiste a leer braille Mirá A mí me podrás decir lo que quieras Pero nunca, nunca me vas a hacer creer que vos sos débil Pero esto es muy complicado, Mati Bailar ya no es como antes Va Nada es como antes No sé, no sé cómo tengo que hacerle Confío en vos Confío en vos como lo hiciste siempre, José Y ok, ya vino por todas mis cosas Porque todo me sacó de la casa Y ahora con eso no se conforma Ella quiere más Quiere más, ¿y qué viene? Por mí, Leandro Sí, por nuestro Leandro Imagínate, sí, mi Leandro Es terrible, hay que hacer algo Y psiquiatra hay que hacer algo, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque no es una mosquita muerta, es muy viva ella Es viva, ¿no? Algo hay que hacerle, hay que inventar algo Perdón ¿Interrumpo? No, ¿qué vas a interrumpir? Se acuerda, nunca interrumpís Son iguales, no, no Las veo juntas y es como las mellizas Yo estaba pensando una cosa Porque si ustedes quieren yo puedo colaborar Sí, claro que puedes colaborar Pero tiene que ser legal Yo estoy haciendo un preparado de la verdad ¿Qué? Un menjunje que es un preparado de la... La cosa es así Sí Además de Francisca Si Leandro está engualichado Hay que desengualicharlo Y si además él tiene algún secreto que está guardando Hay que hacerle decir la verdad Y nada más que la... ¡Verdad! ¿Cómo saben que son? ¿Por qué? Nacieron en la misma bolsa, ya sé Sí No, en separadas Ah Pero bueno, igual le... Ah, bueno, no, no Pero vos decís que funciona el preparado de la verdad ¿Cómo? ¿Qué es mi héroe? ¿Me extrañaste? No, no No tanto Nos acabamos de ver, Barbie Bueno, pero de lejos Sí Me muero de ganas de que repitamos lo de noche Es más, quiero darte un beso ahora Yo también, pero ¿sabés qué? En el colegio no da Nos pueden ver ¿Qué sé yo? ¿Tenés miedo? No ¿No? No ¿Seguro? Sí Perdón Digo ¿Sería mucho pedirles un poco de sentido de la ubicación? ¿O qué? ¿Acaso no pueden esperar a que llegue la salida? ¿Qué te metes, Antonella? Se mete porque todavía le gustas ¿O no, Anto? Tamara, no me gusta ni un poco que vengas así de la nada Decirme que no querés ser más mi amiga sin ninguna explicación, nada ¿Qué querés que te diga, Sol? Ya está, listo Vos y las demás son una etapa de mi vida pasada Listo, ya está ¿Etapa? ¿De qué hablas, Tamara? Nosotros somos tus amigas Tus compinches Las que estamos siempre con vos Estamos, Sol ¿Qué pasa? ¿Ya no sabés con jugar los verditos? Tami Sol tiene razón en lo que te dice Podés cambiar de look Todas las veces que quieras en el mundo Pero eso no significa Que nos tengas que cambiar por otras amigas No, no, me parece que no están entendiendo nada Sí, Tami, yo te entiendo Estás cambiando Estás creciendo como todas nosotras Pero no podemos dejar de ser tus amigas, Tami No, 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 pará, chicas Yo no quiero tener problemas con ustedes, ¿ok? Pero tampoco me molesten a mí Ya sigamos a una cosa No me molesten más No se acercan más a mí, ¿listo? Nuestra relación se ha terminado Ya está listo, ya fue Si me siguen molestando Me van a obligar a cambiarme de colegio Hola, mi amor Mi amor ¿Sí? ¿Cómo estás? Tenés que probar esto Bien, hola Agarrá, tenés que probarlo ¿El qué? ¿Qué es eso? Me lo di a los del catering Hay que probar porque es para cuando llegan los invitados Ah Hay que probarlo ¿Vos ya probaste? ¿Te gustó? Me encantó Me encantó Está bien No, 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 no Pero probarlo vos porque ¿Qué? Porque le... Una opinión masculina Necesito una opinión masculina Sí, como acá quien es Mati Mati, Mati, lo probó Lo probó Mati, sí Pero no... No me hizo... Pero no sé No le entiendo bien lo que opina ¿Entendés? Yo necesito que vos me veas como una evolución Bueno Ahí está, dale, a ver ¿Y? Está bien No, 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 todo ¿Todo? No, sí, porque me dijeron Hay que tomarlo todo porque... ¿Todo? Sí, porque, viste, si no, los invitados Para ver cómo les cae a los invitados Ahí está, un poquito más Sí, 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 dale, dale, dale Ahí va, un poquito más Un poquito más, unos fuerzitos, sí Ahí va Ah, acá está Ahí está, uno más Ahí va Y te quedó un cachito ahí A ver si lo podés... Ahí va Bien ¿Y? Bien ¿Bien? ¿Me querés decir algo? ¡Wow! No, pero... Ah No No, está bien Es rico Parece que fuera otra persona Y bueno, en realidad nada más cambió un poco mi... Tu pa, casi Sí, sí, algo de eso, puede ser Tamara, vos a mí me gustás por... Por cómo sos por dentro O sea Si cambiás por fuera, a mí no me modifica nada Además, hagas lo que hagas Me pareces hermosa Bueno, ¿nos vemos más tarde? Dale, dale, en dos horas en el ciber Dale, hecho Dale Eso sí, no cambies de look de nuevo porque no te voy a reconocer, ¿eh? Un chiste Ah ¿Vos? Sí Yo, mirá qué casualidad ¿Qué onda? ¿Tenés que hacer algo ahora? No No, no, nada, nada La verdad que no es nada Eh, bueno ¿Querés dar una vuelta? Ay, Dios Anto Esperá Disculpame Bruno, pero yo no tengo ganas de discutir ahora, ¿sí? Quiero que hablemos ¿Sobre qué? Quiero que me lo aclares vos misma Pará, no, no, no entiendo Eh, Antonella ¿Vos ¿Estás celosa? ¿Estás celosa? A veces creo, amigo, que Vos sos el único que me entiende Y que sabe realmente por lo que estoy pasando Y que puede ayudarme Porque mi hermano Se desvive por mí Pero al final de cuentas Es un hermano Martín ¿Y vos necesitas algo más que eso? Sí, soy yo, José ¿Qué pasó que no viniste de un instituto? Fracasé Eso pasó ¿Con qué? Con mi grupo de baile del colegio No, yo no creo que haya sido así Sí, fue así No, José Vos sos muy exigente Eso es lo que pasa No, Martín No es eso Escuchame bien, José Cuando vos dejes De ser tan exigente como vos misma Y te relajes un poquito Vas a aprender a bailar de vuelta Y vas a empezar a hacer todas las cosas Que antes hacías con tanta normalidad, ¿sabes? Todo va a ser como antes En serio ¿Qué pasa? ¿Me vas a pedir perdón de vuelta? No, José Te voy a pedir otra cosa ¿Vos querés ser mi novia? ¿Vos querés ser mi novia? Hola Hola, papá Hola, mi amor ¿Cómo te pones colegio? Vos lo que querés saber Es cómo me fui con tu hija ¿Qué? ¿Qué? No, me fui re bien, pa Tranqui, tranqui Bien Dale, Leandro Hablame A ver qué es lo que tenés para confesarme No tengo nada que confesarte ¿Por qué me decís eso? Te escuché, te escuché, mi amor No, si yo no dije ni una palabra No dije nada ¿Vos me estás leyendo los pensamientos, Leandro? Abrí, hijo Ya No, porque yo te juro que no apres la boca Hola Hola Francisca, ¿a qué viniste? Vine a contar toda la verdad Ahora van a saber quién soy Sí Número Gracias por ver el video.